Si eres de los que les gusta probar nuevos sabores, hacer recomendaciones y mostrar extenso conocimiento en la cerveza, te recomendamos estas aplicaciones para impresionar. A modo de red social, un tap te da la posibilidad de encontrar fácilmente toda una variedad de cervezas, encontrar amigos y lugares cercanos. La app permite hacer recomendaciones basadas en los gustos de tus amigos y hacer reseñas, calificar y comentar. Es una herramienta útil para los que buscan crear redes de amistad en torno a la bebida. Por otra parte, Pinplace es una forma divertida de llevar un registro de las cervezas artesanales que has probado y recibir recomendaciones sobre ellas. Solo tienes que escanear el código de barras de cualquier botella de cerveza para ver sus valoraciones y comentarios en la comunidad cervecera. Pinplace te recompensará con puntos y nuevos niveles a medida que vayas ganando experiencia en un mundo cervecero. Otra aplicación de gran utilidad es Drinking, la cual ayuda a encontrar el lugar perfecto para convivir y sobre todo para encontrar todo tipo de bebidas. A modo de red social, permite encontrar bares en más de 70 países. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antón. Gracias.